Lloran los tejados, tengo el corazón desencajado Las chicas duermen pero yo no estoy cansado Gana el silencio, siguen las guitarras a mi lado Papel y tinta dibujando el decorado Tengo que intentarlo, tengo que escribirte algo Eres tan pequeña y yo te quiero mucho más De lo que había imaginado Pintan mis suspiros las paredes de este patio de vecinos Los gatos negros hace tiempo que se han ido Son tus latidos los que dan calor a este verano frío Mientras me invento una canción sin estribillo Tengo que intentarlo, tengo que escribirte algo Eres tan pequeña y yo te quiero mucho más De lo que había imaginado Eres tan pequeña y yo te quiero mucho más De lo que habíamos pensado Lloran los tejados, tengo el corazón desencajado Lloran los tejados, tengo el corazón desencajado